Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Voz Regional en su edición de media tarde, en este día martes 11 de junio. Antes de comenzar con la entrega informativa, quiero comentarles que tenemos algunos productos disponibles para usted. Como por ejemplo, nuestra Magic TV. Este dispositivo que está al ladito mío, usted lo puede anclar a su teléfono móvil y de esta forma puede pedirle algunas instrucciones, como por ejemplo el encendido y apagado de luces, televisores y equipos musicales. También puede lo que es pedir y cronometrar lo que son también temporizadores y alarmas. También tenemos otros productos que van en la gama de seguridad, como por ejemplo nuestro VeoVeo u Ojo de Halcón. Estos dispositivos que usted lo puede ubicar en cualquier punto de su hogar y monitorear la 24-7, ya sea de forma visual, auditiva e incluso durante la noche, ya que tiene visión nocturna por las luces LED que tiene alrededor de los lentes. Todos estos aparatos usted los puede encontrar en las distintas sucursales de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, en nuestra tienda virtual MulticomTV.cl y si necesita más detalles puede hacerlo en nuestro call center el 600-500-3030. Ahora sí, volvemos a estudio y comenzamos de lleno con lo que es la entrega informativa. Y les comento que destacé resultados de encuentro Agrotech Maule en innovación para el agro. Los cientos de productores agrícolas, forestales y ganaderos llegaron a parral al evento organizado por la agencia FIA. Vamos a ampliar esta información ahora. En el evento, 40 empresas desarrolladoras de innovación y tecnología al servicio del agro presentaron sus productos y servicios donde agricultores de la zona y de otras regiones pudieron conocerlos en profundidad y hacer negocios. Además de explorar los stands, los asistentes participaron de conferencias, charlas donde se presentaron algunas de las tecnologías presentes y demostraciones en terreno. Entre las tecnologías presentadas, llamaron especialmente la atención los sistemas relacionados con el riego y la gestión del agua, clave en un contexto de cambio climático que en Chile se ha manifestado con una extensa sequía en varias regiones del país. Una de estas innovaciones apunta a medir la humedad del suelo mediante el envío de información al celular del agricultor, quien puede vía control remoto gestionar la intensidad de riego por goteo. Francine Bossart, directora ejecutiva de la agencia FIA, entidad organizadora junto a CINCAGRO de la Universidad de Talca, sostuvo que este encuentro apunta exactamente a lo que buscamos, acercar a los productores, especialmente a los pequeños y medianos, que son los que tienen menos acceso con empresas que pueden aportar innovación a su trabajo y así mejorar su productividad. La directora de FIA subrayó también la relevancia de las cooperativas y asociaciones de productores que buscan tecnologías para, por ejemplo, mejorar su conectividad. Alertó sobre la importancia de ofrecer capacitaciones para que los agricultores puedan aprovechar al máximo estas nuevas tecnologías. Claudia Ramos subrayó el carácter rural y productivo de la región del Maule, destacando la importancia de que la tecnología y la innovación lleguen a todos los sectores. Tenemos hartos cultivos y hortalizas y, sin duda, estas innovaciones y tecnologías que nos traen hoy día les van a servir en alguna medida a cada uno de estos productores. Esas fueron las declaraciones de la Ceremia de Agricultura. En el encuentro expuso a la Asociación de Jóvenes Emprendedores Agrotet Chile, fundada a principios de este año, ya que cuenta con más de 120 integrantes. Gran parte de las empresas presentes en Agrotet Maule 2024 pertenecen a esta nueva asociación, donde los jóvenes pudieron presentar sus emprendimientos, startups e innovaciones. También expusieron detalles a los productores cómo utilizar la tecnología de la información para mejorar la competitividad y productividad en el campo. Francisco Astaburuaga, presidente de la entidad, recalcó que FIA ha sido un tremendo aporte y está dando frutos. Hoy está generando estas tremendas instancias que ayudan a colaborar y a generar proyectos concretos. Eso entonces, en materia de agro, quienes pudieron hacer esta asociatividad con la empresa FIA, a conocer un poco del funcionamiento y estas nuevas tecnologías que les van a aportar entonces, sobre todo en lo que es el tema de riego. Sabemos que tenemos una sequía que arrastramos hace 13 años aproximadamente y a pesar de las lluvias que hemos tenido ahora en nuestra región en los distintos puntos del país, no ha sido suficiente para paliarla. Entonces, en ese sentido también, con las nuevas tecnologías, permite ir monitoreando lo que va sucediendo y en qué sectores se necesita más riego y en cuáles no. Así que, buenas noticias entonces, en ese sentido, para el sector del agro. Ahora vamos a pasar a revisar otra noticia porque alumnos de octavo básico están dando vida a la primera banda de rock en la Escuela Manuel de Salas. Se trata del taller de música que viene a reforzar los aprendizajes y que ya está pensando en un primer festival de rock escolar. El informe de Ianco Morales. La mayoría de las grandes bandas de rock han nacido en las escuelas o universidades y ellos de seguro también pasarán a ser parte de esa historia. Se trata de los Rockers One, los alumnos de octavo básico de la Escuela Manuel de Salas que comienzan a destacar por su calidad. Bueno, yo desde chiquitita me tocaba, siempre con los lápices golpeaba la mesa y hacía eso desde chiquitita. Siempre me ha gustado y hace dos años me uní al taller de batería del Centro Cultural. Nosotros hicimos una banda porque primero nos metimos aquí al taller. Me contaron de que había un taller de música y que tenía una batería entonces ahí nosotros nos unimos junto a Alejandra y creamos esta banda así de un momento a otro. Banda recientemente formada por alumnos de octavo básico los que ya el año pasado demostraban condiciones musicales. Muy bien, la verdad nunca en mi vida había hecho eso, no pensé que podría formar parte de una banda. Anteriormente nunca como que preste mucha atención a la música, así me gustaba pero nunca le preste mucha atención. Y bueno, fue una buena experiencia y he tenido que sacar más tiempo para enseñar otras cosas, he tenido que prestarle como que más atención y he agarrado como que más alegría la he dado a mi vida. Tengo que como que separar el tiempo, arreglar todas las cosas, ser más ordenada con mi estudio y sacar el tiempo para poder hacerlo. Pasión por la música que los lleva de paso a ser metódicos para lograr practicar y continuar sus estudios de manera normal. Me parece bien, digo, es una experiencia rara porque nunca había estado tampoco en una banda, entonces es raro a la vez pero también es divertido. Como no había tantos instrumentos, entonces no podíamos practicarlo. Pero llegó el tío, entonces nos unimos al taller, llegó el año pasado, nos unimos, practicamos algunas cosas pero no siempre podíamos porque a veces el tío tenía reuniones, entonces no podíamos practicar siempre. Pero este año ha cambiado y entonces hemos podido practicar más y formar la banda. Hoy iniciando su trabajo con la interpretación de temas del movimiento llamado rock latino quieren realizar un encuentro en San Javier que sería el primero de su tipo en la Escuela Manuel de Salas. De pequeño me gustaba demasiado la guitarra eléctrica pero cuando tenía que tocar el bajo no sabía por dónde empezar pero es como más o menos igual que la guitarra eléctrica solo que para mí es un poco más fácil, no sé por qué pero se me da mejor con el bajo que con la guitarra. La experiencia me encantó, nunca había tenido nada igual, la verdad. Me encanta, es súper divertido y quisiera hacerlo hasta por varios años. Esta banda emergente integrada por alumnos de educación básica es también el resultado de un proyecto de la Escuela Manuel de Salas con la que apuntan a ofrecer nuevos espacios de desarrollo a los niños. Es un taller que se generó aquí en este colegio con el fin de solventar la música en los niños de poder inculcar la música en ellos y si retrocedemos un poco el tiempo atrás no tuvieron la oportunidad de estar tocando con bajo, guitarra entonces sí tuvieron harta teoría musical aprendieron harta teoría musical con la profesora de música que está acá y eso les sirvió a ellos para la práctica hoy en día que ellos están realizando con los instrumentos. Y ahora que ya han dado los primeros pasos de inmediato se han impuesto un desafío interesante un encuentro de bandas de rock escolar en San Javier Tenemos un gran desafío que es muy pronto ya en algunos meses, unos dos meses si Dios quiere queremos realizar un encuentro de bandas musicales acá en San Javier que se haría acá en el salón si está la posibilidad y posteriormente este show que va a hacer acá se va a llegar después al teatro en conjunto ahí con el coordinador extraescolar que se está en conversación ya para hacer este evento En la historia del rock nacional quienes hoy son sus referentes comenzaron en el mundo de la música vestiendo un uniforme escolar y desde lo que hoy es un taller de música quizás estemos en la presencia de otro capítulo de la música esta vez escrito en las paredes de la Escuela Manuel de Salas Bueno, esa información entonces tenemos de esta banda que se está formando y que por supuesto quiere abrir también el abanico de opciones para que otras agrupaciones puedan también ahí conocerse y disfrutar también de un evento de rock Vamos a cambiar de tema y nos vamos con el ámbito de la salud porque piden redoblar prevención ante aumento de infecciones asociadas por bacterias asesinas así que ponga mucha atención al siguiente artículo Recientemente el Ministerio de Salud emitió una alerta por el aumento de infecciones asociadas por la bacteria Streptococcus pyogenis también conocida como bacteria asesina y que agrava la infección por influenza esto debido a que de acuerdo con el informe del Instituto de Salud Pública durante este año se han triplicado los casos en comparación con 2023 El director del Magister en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Talca, Sergio Weinger señaló que se trata de una bacteria muy conocida cuyo término pyogenis hace alusión a su capacidad de infectar y producir abscesos además provoca contagios relativamente comunes en personas con un sistema inmune en buen estado no llega a cuadros graves puede generar infecciones de garganta con dolor en la zona muscular y articular decaimiento y fiebre marcada dolor de cabeza, náuseas y vómitos en algunos casos que puede pasar al oído o también puede afectar a la piel, añadió En tanto, la académica del Departamento de Microbiología de la citada Casa Estudios Claudia Mora explicó que esta bacteria se le denomina como asesina debido a que cuando se producen los cuadros de influenza las personas pueden tener complicaciones a nivel pulmonar como la neumonía debido a que su sistema inmunológico puede verse disminuido por lo tanto, es mucho más fácil que este microorganismo pueda tener la capacidad de producir infecciones invasoras y la complicación que eso conlleva pero ello depende del sistema inmune de la persona, añadió Respecto a Weinger, añadió que hay cepas de streptococcus, biogenes más virulentas que otras de la que estamos hablando es del tipo A que es la más importante al ser de más capacidad infecciosa es peligrosa y delicada pero afortunadamente tiene tratamiento antibiótico, planteó también Sergio Weinger explicó que así como en Chile, en Argentina, Países Bajos, Inglaterra, Irlanda se ha detectado un alza en casos graves de esta bacteria la mayoría asociada a infecciones respiratorias en el caso de nuestro país había una relación con el virus de la influenza también hubo algunos casos durante la pandemia de COVID-19 sobre esto último el académico indicó que se está estudiando la posibilidad de que esta enfermedad haya dejado más vulnerables los órganos del aparato respiratorio aunque es solo una hipótesis ¿Cuáles son las recomendaciones? En ese sentido ambos especialistas coincidieron en la necesidad de redoblar la prevención para evitar más contagios e hicieron un llamado a las personas para que retomen las acciones de autocuidado aprendidas durante la pandemia por ejemplo el lavado frecuente de manos evitar tocarse boca o nariz si ha tomado objetos en el exterior taparse con el brazo o codo al toser o estornudar usar mascarilla si es necesario así como acudir a un recinto de salud si presenta dolor de garganta intenso y fiebre entonces ya lo sabe eso es parte de las recomendaciones que se entreguen que se entregan perdón para combatir lo que es esta bacteria asesina como así la denominaron y por supuesto también como decía esto puede haber sido producto de la vulnerabilidad que dejó el COVID-19 los órganos respiratorios sabemos que muchas personas sufrieron cuadros graves al momento fueron internados y de esa forma también nunca se volvieron a recuperar al 100% entonces es obvio que las enfermedades respiratorias hacen que sean más vulnerables y por supuesto los afectan en mayor intensidad por eso la recomendación entonces fueron las que mencionaba pero ojo cuando usted tiene que poner ahí atención es cuando tenga por ejemplo infecciones a la garganta como decía dolor en la zona también muscular y articular decaimiento fiebre marcada dolor de cabeza náuseas y vómitos en algunos casos si usted tiene todos esos síntomas de forma aguda tiene que acudir inmediatamente a un centro de salud y recordar también entonces que como decía tener en consideración si va a lugares con mayor aglomeración de gente también tiene que utilizar mascarilla tiene que utilizar alcohol gel y por supuesto si no los tiene estornudar o toser en el antebrazo también para evitar el contagio y este efecto rebaño de contagio que se genera también producto de estas enfermedades virales volvemos a estudio entonces con esta noticia y ahora vamos a pasar a saludar a nuestra auspiciadora a Viña de Aguirre esta Viña Villa Alegrina con más de 50 años de trayectoria que ha sido galardonada tanto a nivel nacional como internacional así que si usted quiere deleitar a sus seres queridos a su padre sobre todo este fin de semana con un producto premium de la región no duden en visitar su sala de ventas que está ubicada camino a Cunaco así que ahí va a poder elegir vinos licores y todo lo que necesite para celebrar un momento especial agradecemos a Viña de Aguirre entonces por estar junto a nosotros una vez más ahora sí vamos a continuar con las informaciones y les cuento que un aumento en la demanda por atención de salud originada por enfermedades respiratorias enfrenta el servicio de salud de Villa Alegre para ser frente a la contingencia se ha implementado una extensión horaria de médicos y kinesiólogos Yanko Morales nos tiene más detalles al respecto ¿cómo estás Yanko? muy buenas tardes ¿cómo estás Francisca? muy buenas tardes gusto saludarte nos encontramos en Villa Alegre puntualmente en la municipalidad donde se estaba desarrollando hace algún momento el consejo municipal ordinario correspondiente a esta semana y justamente acá encontramos a la directora de salud comunal doña Antonita Morales con quien vamos a conversar respecto a lo que es una preocupación ya de tipo nacional que es el aumento de las enfermedades respiratorias en esta época del año y de qué manera Villa Alegre asume algún tipo de trabajo de contingencia para evitar lo que ya se está dando en alguna parte que es la saturación de las urgencias directora ¿cómo está usted? muy buenas tardes ¿cómo estás Yanko? muy buenos días buenas tardes ya también a quienes están en el estudio me están haciendo una señal que estamos en puntos varios en el consejo así que pronto entrar pero contarle a la comunidad que estamos haciendo una amplia difusión de nuestra campaña de invierno que viene justamente a reforzar este aumento a nivel nacional de la enfermedad respiratoria contamos ahora en el CESFAN con tres médicos y dos kinesiólogos en extensión horaria de lunes a sábado a fin de dar una mayor cobertura y sobre todo descongestionar también el SAR que ustedes saben que los servicios de urgencia funcionan por categorización la categorización Yanko por lo general califica a las personas de C1 gravedad hasta C5 nada grave y tenemos muchas consultas por C4 o C5 que responden justamente a enfermedad respiratoria así que como una estrategia local aumentamos la hora a estos tres médicos y kinesiólogos para poder dar mayor cupo de atención a nuestra comunidad bajar también la atención en el SAR y lógicamente estar mejor preparados justamente para hacerle frente al virus respiratorio que está muy agresivo Esto es entonces en el CESFAM de Villa Alegre donde están atendiendo estos tres médicos con extensión horaria Sí es en el CESFAM pero es para todas las personas que están inscritas en nuestra comuna las personas de posta las personas de SECOF y las personas del CESFAM se pueden acercar a este establecimiento donde está la extensión horaria como digo de lunes a sábado de lunes a viernes desde las 5 hasta las de lunes a jueves desde las 5 hasta las 8 de la tarde los días viernes desde las 4 hasta las 17 y los días sábados de las 8 de la mañana hasta las 1 ¿Esto solamente se va a aplicar en el CESFAM o también pretenden ampliarlo a postas? En primera instancia esta estrategia la estamos aplicando en el CESFAM pero absorbiendo también pacientes de posta y a SECOF no obstante cada dos semanas nos volvemos a reunir con el equipo gestor para evaluar diferentes estrategias así como fue justamente el implementar este aumento de médicos y de quinesiólogos a disposición de los villaluegrinos directora San Javier está teniendo un problema que es habitual ante la ausencia de un SAPU o un servicio de urgencia primaria el público está concurriendo al hospital de San Javier a ver el Fuente Alba sin embargo este recinto como se sabe está pensado para urgencias mayores y por lo tanto las personas que están en categoría C4 o C5 que son generalmente las que llegan comienzan a reclamar y me imagino que también muchos están llegando a Villa Alegre en busca de ayuda si está llegando mucha persona de otras comunas ustedes saben que los servicios de urgencia nosotros no podemos negar la atención a nadie independiente de la comuna a la que pertenezca o donde esté inscrita no obstante si se saturan los servicios justamente porque las categorías C4 o C5 no tienen prioridad sobre alguien que llegue con un infarto con un accidente vascular etcétera entonces lo da la ley es que cada comuna elabore estrategias locales para que sean sus SESFAM POSTA o SECOF quienes absorban la urgencia de las personas que pertenecen a su comuna y puedan así disminuir la cantidad de demanda que se genera en los servicios de urgencia nosotros recibimos muchas personas de San Javier justamente también estamos recibiendo de Linares de Talca por eso estamos implementando esta otra estrategia que solamente va para las personas de la comuna y que involucra el aumentar horas de médico y quinesiolo Directora en cuanto al tiempo de esperas ya la están llamando en cuanto al tiempo de espera aproximadamente las personas que no van con urgencia insisto C4 o C5 ¿cuánto tiempo más o menos tienen que estar dispuestos a esperar porque es como se dice no es una urgencia vital? Sí, bueno es importante decirle a la comunidad que yo me puedo sentir muy mal y sentir que es una urgencia pero de acuerdo a la categorización que la daba a nivel nacional y mundial por la OMS respecto de la categorización es que los equipos clínicos deben regirse para hacer pasar a las personas por ende un C4 o C5 que no quiso consultar en su SAP o en el SESFAM o en su posta o SECOF va a tener que tener paciencia porque ciertamente tenemos que dar prioridad a aquellas personas que estén con riesgo vital por eso vuelvo a insistir nosotros hemos tomado como estrategia local que a través de esta campaña de invierno se aumenta en el SESFAM las horas de médico disponible y de quinesiólogo para bajar justamente la demanda que tenemos en SAR la directora la directora del departamento de salud de Villa Alegre doña Antonita Morales que gentilmente nos ha conseguido un par de minutos mientras se escapó del consejo municipal directora muchísimas gracias que tenga una muy buena tarde gracias Yanko permiso Francisca volvemos contigo al estudio central con esta información respecto a cómo se está manejando en Villa Alegre este aumento ya que comienza a ser muy fuerte de consultas por enfermedades de tipo respiratorio con más informaciones por supuesto luego a las 21 horas bueno gracias Yanko por esta información sabemos que San Javier Talca han sido de las comunas que también han tenido extensión horaria con atención por enfermedades respiratorias así que ya lo sabe tiene que aprovechar entonces estas medidas pero siempre el llamado es al autocuidado por favor lo mencioné antes en la nota que estábamos revisando así que por favor pedimos también que utilicen los medios de protección necesarios para que obviamente evite también colapsar los centros de salud sabemos que hay bastantes enfermedades incisiales en los niños también la influenza lo que es el COVID-19 así que evitemos entonces seguir contagiándonos y que estas enfermedades muten por este efecto de conectividad que tienen unas con otras vamos a cambiar de tema y ahora tenemos buenas noticias porque la Academia de Danza Vice Linares subió al podio en Campeonato Nacional las bailarinas desarrollaron coreografías tanto grupales como ahí en duple y por supuesto también obtuvieron primeros y segundos lugares vamos a ampliar ahora esta información desde el día 4 al 9 de junio del presente año se desarrolló en el Teatro Teletón de Santiago la competencia nacional de danza All Dance International en la que participó la Academia Vice Linares que obtuvo primeros y segundos lugares en diversas categorías lo que le permitió clasificar para participar en un torneo internacional de los buenos resultados se dio cuenta Bárbara Opaso directora de la Academia quien destacó que es la primera vez que participan en una instancia nacional por lo que se mostró muy emocionada por los resultados obtenidos las niñas participaron con 7 coreografías de las cuales todas recibieron podio o premio entre los primeros y segundos lugares ellas participaron en modalidad grupal tríos y dúos la academia trabaja hace 3 años en la ciudad y desarrollan diferentes estilos de danzas enfocadas principalmente en el jazz y sus subestilos además realizan gimnasia rítmica en forma deportiva lo que nos ha funcionado para que las niñas avancen rápidamente es que trabajen ambas disciplinas la danza y la gimnasia que son directamente asociadas para poder aumentar el rendimiento la profesora comenta que la academia está conformada por alrededor de 26 alumnas desde los 5 años en adelante y destacó que estos buenos resultados se deben principalmente al compromiso de las familias porque además de las horas de clases que ellas tienen en la semana siempre se les agregan horas extra de trabajo y los papás tienen muy buena disposición para que sus hijas todas las veces que sea necesario vayan a las clases también a que las niñas les gusta y les apasiona lo que están haciendo pero mayormente el compromiso familiar es necesario tener mucha disciplina para poder alcanzar resultados y hay que tener mucha tolerancia a la frustración porque no siempre uno va a ganar no siempre le van a salir las cosas a la primera así que también obviamente lo primordial es ser disciplinado las niñas iban con muchas expectativas de su primera competencia así que estamos súper contentos de que todo lo realizado durante este proceso haya tenido buenos frutos afirmó consultada respecto a la opción de que más niñas puedan ser parte de la academia informó que se abrirá un nuevo proceso de inscripción antes de la competencia porque las personas interesadas pueden realizar consultas a través de Instagram Vice Academia en Facebook Vice Linares y también al número de contacto el más 569-59-29-4850 las clases se realizan en el Teatro Municipal de Linares y el gimnasio ubicado en el sector Nuevo Amanecer así que ya lo sabe excelentes noticias en el ámbito deportivo entonces donde estas pequeñas gigantes obtuvieron primeros y segundos lugares en esta competencia nacional tuvieron siete presentaciones y en todas obtuvieron podio y también premios les voy a volver a reiterar lo que son los contactos para quienes quieran inscribirse para quienes no saben la academia es de San Javier y ahora también tienen las niñas de Linares la posibilidad también de participar entonces en Instagram lo pueden encontrar como Vice Academia todo junto en Facebook Vice Linares y el contacto es el más 569-59-29-4850 así que ese es el trabajo que también hacen las niñas y por supuesto una estrategia es generar la gimnasia rítmica porque de esa forma se van puliendo lo que es el nivel de técnica y de esa forma también se complementa con la danza porque a pesar de que son dos carriles distintos la danza y la gimnasia se unifican en lo que es la técnica ahora sí vamos a cambiar de tema y les cuento que autoridades realizaron un positivo balance sobre las distintas políticas públicas que permiten que las personas en situación de calle puedan pasar un invierno con dignidad los invito a ver entonces la siguiente nota las precipitaciones y bajas temperaturas son condiciones imperiantes para que autoridades tomen cartas en el asunto y trabajen en políticas públicas que permitan que las personas en situación de calle pasen un invierno digno es por eso que hay tres albergues operativos más el plan invierno que operará durante todo este periodo a eso se suman otras iniciativas en materia de salud en el Maule los próximos días también va a comenzar a funcionar la ruta médica que entrega asistencia médica a las personas en condición de calle y con eso entregar dignidad a las personas que están en calle entregar un espacio en donde ellos puedan resguardar su vida sabemos que las condiciones climáticas han sido bastante adversas acá en la región por lo tanto tener a disposición de ellos dispositivos como este para nosotros es un compromiso de nuestro gobierno y de nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familiar este dispositivo que ahora se está aprovechando cuenta con una importante capacidad para las personas además reciben todo lo necesario para su bienestar este albergue que tiene cuatro dispositivos y tiene una capacidad para acoger a 80 personas ya nos informan que durante el fin de semana ya pernoctaron y se alimentaron también y funcionaron acá 70 personas aproximadamente así es que estamos trabajando para que entregar un buen servicio a las personas tanto en situación de calle como posibles damnificados también de los posibles o de los frentes de mal tiempo que está sosteniendo nuestra comuna sin embargo esta cifra podría aumentar en caso de tener que albergar a personas damnificadas por los sistemas frontales que puedan venir mire hoy día tenemos 80 camas pero ya están trabajando en dos puntos que no tengo la claridad pero teníamos 30 camas nosotros en el otro albergue entonces hoy día tenemos una capacidad instalada ya en funcionamiento de 110 este hoy día tiene 80 son los cuatro dispositivos que estamos operando pero si fuese necesario podemos habilitar e implementar rápidamente 30 camas más y más las que pudiesen tener cabida también en este recinto así que yo creo que estamos en condiciones de dar cobertura y apoyar a todas las personas que lo necesiten si es que fuese necesario otra buena noticia para la región es que otros recintos de gran envergadura operarán como albergue durante este invierno pudimos gestionar en Curicó que el ex hospital que estaba también en desuso se pudiese utilizar como albergue para personas que están en condición de calle y además han puesto a disposición nuestra también otro espacio para posibles albergados por emergencias climáticas que también está en la comuna de Curicó por lo tanto están sido gestiones y voluntades que se han aunado para poder entregar estas condiciones dignas para las personas que tanto necesitan que son las personas más vulnerables del sistema es de suma importancia que los dispositivos funcionen durante todo este periodo lo cual permitirá que las personas en situación de calle tengan abrigo y alimentación 24-7 Bueno y con este informe nosotros comenzamos a finalizar las noticias muchas gracias por su sintonía también por informarse junto a nosotros los invito a acompañarme a las 16 horas en Mujeres en Sintonía donde vamos a estar conversando con Jessica Kipaignao también sobre lo que es la cultura mapuche y los eventos que se vienen dentro de nuestra comuna que tengan una excelente tarde